Muy bien, vamos a hablar también de temas electorales, vamos a contarles sobre este periodo de tiempo que se le conoce como el silencio electoral. A partir de este día, los partidos políticos ya no pueden pedir el voto ni hacer ningún tipo de propaganda. Por lo menos así lo establece el Código Electoral y a partir de este momento comienza ese periodo que se conoce como el espacio de reflexión para que el ciudadano pueda decidir por quién votar en el transcurso de los próximos días. Y hasta el domingo, el domingo ya 28 de febrero cuando se va a desarrollar la elección. Incluso los partidos no pueden desarrollar actividades proselitistas ese día, ese día en el que el ciudadano va a estar acudiendo a las urnas. Así lo establece el Código Electoral. La mayoría de partidos cerró sus campañas, algunos lo hicieron anoche, otros lo hicieron antes, el fin de semana, para cumplir con este requisito. Habrá que ver qué pasa también con las regulaciones si llegan y alcanzan hasta las redes sociales, donde definitivamente falta todavía la legislación salvadoreña regular este tipo de espacios que están ahí y que también pueden ser para difundir mensajes de carácter políticos.